Es Orgullosamente Talento Azteca y hoy nos viene a presentar su más reciente sencillo Que no te falle el corazón, Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por el espacio, pues muy contento la verdad por todos los resultados que se han puesto sobre la mesa, sobre este primer sencillo que se llama Que no te falle el corazón, composición de su servidor y pues, ¿qué te digo? Aquí trabajando como siempre, agradecer también los espacios que nos dan aquí en la Casa TV Azteca y pues... Al contrario, es un placer. Cuéntanos a ver un poquito acerca de tu carrera, empezaste, te recibieron aquí en Televisión Azteca, estuviste en la Academia, empezaste a generar muchísimo éxito desde muy temprano, desde los primeros capítulos. Ahora ya estás empezando a construir una carrera muy sólida. Cuéntanos, ¿cuáles son tus expectativas? Y sobre todo, ¿cuáles eran al principio tus sueños cuando empezaste en este proyecto en la Academia? Pues, tú me agradeció por la vida, por la bendición de pertenecer a un gran proyecto como lo fue la Academia, como lo es, porque aún sigue gente. Y sorprendido por un segundo lugar, la verdad no me lo esperaba, pero creo que fue producto de todo mi trabajo que hice y el desempeño que tuve dentro de este proyecto. Y afortunadamente tuvimos la dicha de tener una grabación para un sencillo, por parte de, en este caso Sony, y se lanzó. Y sinceramente era la expectativa que yo quería marcar ante la gente. Que este chico, que no solamente se quede con el recuerdo de un chico que participó en la Academia, sino que también trae propuesta y que también compone y que también quiere darle algo a la gente. Por supuesto, justamente te quería preguntar al respecto de eso. Eres muy joven, pero ya tienes en tu haber aproximadamente 200 canciones compuestas, entre ellas, Que No Te Falle El Corazón, que tiene que ver con una historia de una ruptura, de una decepción amorosa. Cuéntanos un poquito acerca de cómo llegó esta inspiración para esta canción. Pues sí, somos, desde hace cuatro años, siete, que ando en busca de un sueño y que se está cumpliendo, gracias a Dios. Y hace cuatro años que yo compongo y tengo más de 200 temas, que cuatro de ellos le presenté a Sony y este fue elegido para ser sencillo. Y sí, trata de una relación que tuve hace mucho tiempo con una chica y que me rompió el corazón, pero... Hoy, ¿qué estará pensando?